¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estés genial. Bienvenidos un día más en YouTube. ¡Chao, no! Para el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho y es el vídeo de los outfits de la boda de Ana Pelletero que como sabéis, bueno, se casó el sábado con Benjamin, una boda, amiguis, deuda deo y que sinceramente dejó el listón muy alto. Así que, amiguis, let's get started. Comentaremos con los outfits de la novia. Llevo un total de tres vestidos y diseñados por Lorena Formoso y el primero que se puso fue este que como podemos ver es bastante sencillo, pero sencillo y elegante. No es de estos vestidos que llevan algunas novias, que es muy pomposo, mucho tour, mucha cola, mucho jaleo, brillos, piedras, encajes, cote... ¡Uh, too much! Y nuestra amiga optó por algo sencillo y muy elegante. Con el cote, palabra de honor y su volumen y la cola. Cuidado, raya al lado, ondas y en cuanto a los accesorios, súper simple y minimal. Perfecta, ¿algo que yo me pondría? 100%, porque ya sabéis que a mí tanto jaleo, tanta cosa... No, a mí, amiguis, simple, elegante y cute. Y Benjamin ideal, muy fan de la combinación de este negro con el gris y el burdeos de la corbata, la florecilla... Sacados de una revista, oye, muy guapos. En cuanto a los tacos, es plataformas, un calzado que te eleva lo que te tiene que elevar y, oye, comodísima. El segundo vestido, estupendo también, siguió de alguna manera el patrón del primero. Palabra de honor y con ese choker de perla, con esa piedra verde ahí en medio. Muy Grace Kelly, o como ella misma dijo, de agregales. Y para la fiesta llevó un vestido corto, asimétrico y con volantes en una de las mangas. Y optó por un calzado plano. A mí sus opciones me gustaron bastante, como decía, es algo que yo me pondría totalmente. Soy más fan de lo elegante, sencillo y simple que de lo recargado, porque sí que es verdad que hay novias que van con mucho volumen, que es que no pueden bailar. Que para bailar con el novio tienen que bailar así, por todo el tour, la cola y todo el jaleo, me explico. Así que tanto ella como Benjamin, literal que 10 de 10. Y ahora pasamos a los invitados. Para los invitados voy a mirar Divinity. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y comenzaremos con paso a paso vlog. Opto por un vestido rosa, de manga larga, cuello alto, entalladito, combinado pues eso, con un bolso negro, con flecos y brillitinis y unos tacones negros. Pero lo que a mí no me gusta, por ejemplo, es que en esta foto sobresalen las sombreras. Pero creo que fue bastante cute. Continuamos con Cristina Cerqueras, bueno, a mí su outfit me encantó. Empezando por el modelo, creo que es bastante original y diferente a lo que por lo menos yo estoy acostumbrada a ver. Los colores de este vestido y los detalles, es decir, esa maxiflor, el fular, la forma de este escote, la abertura, o sea, me parece que fue ideal. Luego, cómo llevó ella este vestido, ¿no? En cuanto a complementos, peinado, maquillaje... Muy guapa, bueno, la Cristina Cerqueras siempre era guapa. Y José, su marido, también fue bastante bien. Es que en la boda fue muy bien mucha gente, literal que fue una de las bodas que yo, claro, al estar ahí estaba pispeando y sinceramente la gente fue bastante bien. Salma Parayuelo, ideal, ese verde con esa blazer, la elegancia, amiguis, los pendientes, mol maca. Lara Tronti de la Isla de las Sentaciones, yo opto por un total red, un total rojo. El rojo fue protagonista de su look. Tacones, vestido, labios, pero, por poner un pero, sería el bolso. Yo hubiera optado por un clutch. Yo creo que para las bodas los clutch visten mucho. Y como dijo Melissa Swardro, hay que volver a los clutch. Hay ciertos bolsos que sí y otros bolsos que no. Por lo que este bolso que lleva genial, pues yo creo que se va a ir a cenar con tus amigas, irte de tometeo por ahí, ¿no? Pero de boda yo creo que algo más clutch. Algo más hola boda. Pero por lo demás bastante bien. Y Hugo también fue muy guapo, con su traje, muy correcto. Y nada, amiguis, ya sabéis que están esperando un bebé. Churcho Carreño. Él dijo, me voy a poner un traje, pero no tengo por qué ponerme el traje, como todo el mundo se pone el traje. Pero la novia, y ese vestido, el color, el modelo, que tiene un degradé, amiguis, el degradado. ¿Cómo le siente el vestido? El cuerpazo que tiene. ¿Y cómo ella ha llevado este vestido? Muy guau. La Rebecca Stones, amiguis, de cristal. Ese vestido le quedaba de muerte. El color ya ni te digo. Elegante, fina, upgraded. Y el peinado, es que podríamos seguir. O sea, creo que fue guapísima. Y su amiga Oxia, también fue, que de hecho yo la vi parada y le hice una foto, porque es que la espalda del vestido que llevó y la cola me pareció brutal. Luego Fátima, que también fue guapísima, fue con un vestido palabra de honor, color lima, que bueno, con nuestro color de piel amiguis, destaca y destaca. Recogido, minimal en cuanto a las joyas, abertura lateral. Y luego tenéis la vi twin, que optó por el rojo, un vestido cuello halter, con abertura lateral también, la espalda abierta, pero con cruce de las tiras del halter. Combinado con el plateado, pelo suelto, con sus bucles, rayalado, el bolso con los detallinis, make up no make up. Fui monísima, amiguis. Fui monísima. Luego vi también esta chica, con este vestido que dices, girl, la espalda, el degradado. Una de las mejores bodas, ya no solo por la boda, que fue de 10 como os dije al principio, sino porque la gente iba guapa, o sea, se veía el esfuerzo y el interés por parte de los invitados. Sabéis que yo muchas veces digo que hay ciertos eventos a los que la gente va y no se ve el esfuerzo, no se ve el interés, la gente se pone cualquier cosa y hola, aquí estoy, por qué he venido, por qué he venido, aquí estoy. Pues no. Pero en este caso, literal que la gente se lo curró mucho. También fue Dani Yescas, pero no hay foto. Iba con un traje, iba muy guapo, un rollo Hugo Boss, y su novia Katia, que bueno, ella sí subió foto, que como podéis ver, ella optó por un estilo más Sofia Richie, ¿no? Un poquito más conservador, estampados, colores más old money, muy cute, ella es guapísima, pero lo que yo hubiera cambiado son los tacones. Esto es gente muy guapa, o sea, literal, os lo digo. Esto es gente muy guapa, o sea, mira qué gente guapa en la vida y en el mundo en general, pero es de estas parejas que dices, qué gente más guapa. También estuvo Lidia Anka, que fue con un vestido amarillo muy bonito, pero no hay fotos de su look en su perfil y bueno, yo no estaba ahí tampoco sacando fotos, me explico. Y también la que fue por la Chris Díaz, que es la entrenadora de las famosas y muy correcta también, ¿eh? Un color que le favoreció bastante, sobre todo con el color de los ojos, el rubio, el recogido con un vestido cerrado para mí siempre es un acierto. Y luego tenemos a Cindy Takanashi, que a diferencia de todo el mundo no llevo vestido, sino que llevo un pantalón palazzo o pata de elefante, combinado con una blusa, bolso de perlas y unos tacones. Peinado, un recogido y make-up bastante nude y bastante natural. Una apuesta y propuesta diferente, pero outfit de boda como tal, sinceramente, no lo veo. Pero ya no solamente por el look como tal, sino por el color de, por ejemplo, la blusa. Yo recuerdo cuando estudié asesoramiento de imagen, que mi profesora nos dijo que intentemos siempre para una boda alejarnos lo máximo posible de colores que se acerquen al blanco. El pantalón no, porque es color tierra, pero la blusa podría considerarse blanco, ¿ves? Me explico. Pero bueno, que aquella misma lo pone, ¿eh? La última foto de impostora, lo prometo, solo para mostraros que yo ya estoy en un punto en el que no me pongo un vestido ni para una boda. Empecé a impostear con taconcito y todo, y me duró 20 minutos. Que personalmente, a mí me encanta la gente que es fiel a su estilo y si no me apetece ponerme una cosa, no me lo voy a poner. Por lo que eso bien, simplemente, si tuviese, por ejemplo, yo que vestirla ella, la hubiese vestido pues con un pantalón y una blusa, pero algo que haga más de boda. Y creo que no me dejo a nadie. Conclusión de la boda, yo tengo que decir que me pareció una boda muy bonita, una de las mejores bodas. Te sentías como atendido todo el rato, había muy buena organización, la comida amiguis de 10, todo el mundo se lo pasó muy bien. Luego ella hizo esta entrada que fue insane, estuvo Henry Mendes, que animó todavía todo mucho más. También pusieron Afrobeat, de hecho así estoy, tres días después de la boda, que aún estoy un poquito afónica, pero literal que fue la boda del año. La gente súper maja, todo el mundo súper agradable, solo hubo buenas vibes, sinceramente amiguis, de 10. Y de nuevo, enhorabuena a Ana y a Benjamin, les deseo lo mejor en esta nueva etapa. Y real, que uno va a una boda, amiguis, ve cómo la gente se casa, la gente sí quiere y el amor por los aires, que dices put the ring on it. Y bueno amiguis, esto sería todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejad abajo vuestro comentario, queréis saber qué pensáis de estos looks. Cuáles os han gustado más, menos, si estáis de acuerdo, si no. Porque estos son los que yo he podido encontrar online y todo y que hubo muchos más invitados. Lo que se publicó fue pues esto. Y tampoco quiero yo sacar aquí a personas que a lo mejor no les interesa pues yo que sé, salir de aquí. Por lo que me he basado en lo que se ha publicado y en los influencers que se han publicado cosas. Bueno, influencers y atletas. Tampoco olvidéis activar la campanita para que os mande notificación siempre que suba vídeo, que nosotros nos vemos muy pronto. Bye. Por cierto, este domingo hay drama week. El domingo no hubo, amiguis, porque la B2 también pues estaba ocupada, ¿no? Con subidas y esas cosas, pero este domingo hay drama. Y yo no os puedo hacer aquí spoiler ni hype. Pero este domingo, amiguis, a mí me ha llegado una cosa que yo voy a sacar. Pero que en el drama week ya os explicaré lo que a mí me ha llegado, lo que me han dicho y lo que yo interpreto y creo. Vale. Domingo, 1 y 15 aquí. Bye. Domingo, 2 y 15 aquí.